Le damos la bienvenida a la audiencia pública relativa al derecho a un recurso efectivo para la investigación de graves violaciones de derechos humanos en Colombia. Me acompañan en la mesa el comisionado vicepresidente Felipe González y la comisionada Rosmarie Antoine. Bueno, nuevamente bienvenida la digna representación de los peticionarios, así como la digna delegación del ilustre Estado de Colombia. Tiene el uso de la palabra la representación de los peticionarios. Un espacio de 15 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señores comisionados, señora comisionada. Extendemos un saludo también a la delegación del Estado a través del señor embajador ante la OEA, doctor Andrés González. En la mesa nos encontramos la doctora Liliana Ávila de la Comisión de Justicia y Paz, el abogado Camilo Mejía de la Comisión Colombiana de Juristas, la doctora Liliana Uribe Tirado de la Corporación Jurídica Libertad, y quien les habla, yo, Mario Ortegón, del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. En esta presentación nos referiremos a tres reformas que se encuentran en curso en este momento ante el Congreso de la República y sus afectaciones al derecho a acceder a un recurso efectivo. Para esto le doy la palabra a mi colega Liliana Ávila. Muchas gracias. Con el apoyo gubernamental, cursan en el Congreso de la República tres iniciativas de reforma constitucional que podrían afectar de manera grave el derecho de las víctimas de violaciones a derechos humanos e infracciones al DIH a un recurso efectivo. La primera de esas reformas es el proyecto de reforma al artículo 221, que establece una presunción de legalidad de las operaciones y procedimientos de la fuerza pública y que por ende su investigación sería asumida por la justicia penal militar y policial. La segunda es un proyecto de reforma a integrar a la justicia penal militar que modifica tres artículos de la Constitución y que establece la posibilidad de que infracciones al DIH sean investigadas por la justicia penal militar y además creados órganos que no respetan el principio de independencia e imparcialidad judicial. Y finalmente una reforma constitucional que faculta al Ejecutivo a renunciar a la persecución penal de graves violaciones a los derechos humanos. Por primera vez en décadas en Colombia se producen algunas decisiones que establecen la responsabilidad de altos responsables de la fuerza pública, políticos y prosarios de violaciones a graves violaciones a los derechos humanos. Fallos que en parte se producen por un gran esfuerzo de los órganos del sistema y que sin duda son los más idóneos medios para evitar la repetición de violaciones a derechos humanos. La impunidad en Colombia es tan alta que de aprobarse estas medidas los avances alcanzados se verían gravemente interrumpidos. Hoy la justicia ordinaria es percibida por algunos sectores del gobierno como un artífice de una guerra jurídica contra la fuerza pública y un obstáculo para desarrollar las operaciones militares. Sectores de la fuerza pública ven en decisiones que protegen a los derechos humanos mecanismos que desmoralizan la actitud de combate de la tropa. Así lo han señalado varios defensores de este proyecto entre ellos un senador del partido de la U, Juan Carlos Vélez y el partido de la Unidad Nacional además integra la coalición del gobierno y es la mayoría en el Congreso y este representante señala La batalla jurídica se ha convertido en una forma de frenar el avance de la fuerza pública Los vinculan a procesos ordinarios donde la capacidad de defensa es limitada y costosa Los militares ya no se atreven a hacer una emboscada porque de inmediato recae la duda de si se trata de un falso positivo Los peticioneros demostraremos en esta audiencia que las reformas a la justicia penal militar son contrarias a la obligación del Estado de investigar y en segundo demostraremos que en el marco jurídico el marco jurídico para la paz podría conducir a la violación del deber de investigar juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones a derechos humanos e infracciones al DIH Respecto al primer proyecto de reforma a la justicia penal militar es preciso tener en cuenta que este ya ha sido aprobado en el primer periodo de sesiones del Congreso y pretende reformar el artículo 221 de la Constitución Política y establece una presunción según la cual todas las operaciones y procedimientos de la fuerza pública constituyen actos del servicio y en consecuencia su investigación tiene que ser asumida por la justicia penal militar Esta reforma permitiría que graves violaciones a derechos humanos como las ejecuciones extrajudiciales sean conocidas de forma exclusiva por la justicia penal militar La presunción delega en los militares su intervención desde las primeras diligencias en el análisis de la escena de los crímenes y ello tiene graves consecuencias para la investigación Primero porque son estas diligencias las más importantes para recaudar y conservar la prueba y segundo porque afecta el equilibrio procesal de las partes y además crea una carga excesiva, desproporcionada e irrazonable para las víctimas Al hacerlo además, desconoce que las fuerzas militares incumpliendo sus funciones constitucionales han cometido graves violaciones a derechos humanos en sus operaciones y estas han estado seguidas de alteraciones deliberadas al lugar de los hechos y manipulaciones de la evidencia para presentarlas como operaciones en combate Así lo ha señalado por ejemplo la oficina de la alta comisionada para Naciones Unidas de la oficina en Colombia quien ha señalado textualmente Dejar la revisión de posibles violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario primero en manos de una institución militar podría abrir de nuevo la puerta a que toda clase de manipulaciones como se han dado en el pasado cuando la oficina pudo observar en algunos casos de ejecuciones extrajudiciales alteraciones del lugar de los hechos falsificación de documentos y amenazas contra jueces y testigos militares cuando ellos quisieron colaborar con la justicia ordinaria Las ejecuciones extrajudiciales no son un tema del pasado En su último informe de 2011 la oficina en Colombia de la alta comisionada señaló que esta práctica no se ha erradicado totalmente Quienes defienden esa propuesta señalan que la presunción no genera ningún problema porque los jueces penales podrían remitir los casos a la justicia ordinaria y nosotros creemos por varias razones que esta situación es poco probable Primero porque la justicia penal militar por su naturaleza y configuración no es independiente e imparcial Segundo porque la práctica de los jueces penales de remitir voluntariamente a la justicia ordinaria sus casos no es una práctica reiterada Y tercero porque de hecho hemos presentado ante la comisión varios casos en donde lo que hace que funcionarios de la justicia penal militar han sido hostigados por remitir casos a la justicia ordinaria Yo le cedo la palabra a mi colega Camilo de la Comisión Colombiana En diciembre del año pasado el gobierno conformó una comisión para estudiar la reforma una reforma a la constitución sobre el fuero penal militar Esta reforma nosotros consideramos que es preocupante por tres motivos que vamos a presentar y que me voy a encargar de presentar en este momento En primer lugar establece que salvo contadas excepciones las infracciones al derecho internacional humanitario como los tratos crueles, inhumanos y degradantes serían conocidos por la justicia penal militar En segundo lugar crea un tribunal especial de garantías para los integrantes de la fuerza pública que sean investigados con independencia de la jurisdicción donde se encuentren investigados Es decir que cualquier delito común podría ser conocido por este tribunal especial conocido creado para cualquier tipo de delitos En tercer lugar crea una comisión especial mixta conformado por funcionarios de la jurisdicción ordinaria y de la justicia penal militar para señalar la autoridad que será competente para la investigación de delitos cometidos en el marco de una acción operación o procedimiento de la fuerza pública Estas modificaciones se sustentan en la idea de dotar seguridad jurídica al accionar de las fuerzas militares Sin embargo hasta el momento el país no conoce un solo argumento y estudio sólido y serio en el cual se justifique por qué la justicia ordinaria no da garantías a los miembros de las fuerzas militares Pero aún existiendo un estudio de esta naturaleza el camino para lograr la seguridad jurídica y las garantías del debido proceso y del derecho de defensa es fortalecer la justicia ordinaria no fortalecer el fuero penal militar de una manera contraria a los estándares internacionales como a continuación me permito desarrollar Primer punto Competencia de la justicia penal militar para conocer de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario En primer lugar en este sentido la reforma de la constitución propuesta por la comisión señala que en ningún caso la justicia penal militar conocerá crímenes de lesa humanidad ni de los delitos de genocidio desaparición forzada tortura ejecución extrajudicial desplazamiento forzado violación ni abusos sexuales actos de terror contra la población civil y reclutamiento o uso de menores Sin embargo de esta lista se presentan varios problemas En primer lugar es innecesario Si la justicia penal militar busca la protección de bienes jurídicos que se estarían propios de la justicia penal de la institución castrense como el honor y la disciplina la regla actual que han desarrollado de manera clara y consistente tanto el sistema interamericano como el sistema universal como el sistema africano de derechos humanos es que solamente se protegen bienes jurídicos de carácter militar Esta lista va en contravía del alcance restrictivo En segundo lugar esta lista es confusa y problemática en tanto podría entenderse que se estarían incluyendo para ser investigadas por la justicia penal militar conductas que configuran graves violaciones a los derechos humanos como tratos crueles inhumanos o degradantes violaciones del derecho a la integridad personal como las lesiones personales violaciones a la libertad personal como la detención arbitraria el secuestro las amenazas o la extorsión las violaciones a la libertad y autonomía sexual diferentes a la violación y al abuso sexual la violación a la intimidad personal el daño en bien ajeno y la violación de habitación ajena desafortunadamente la experiencia que tenemos en la actualidad es que la fuerza pública continúa cometiendo graves infracciones al derecho internacional humanitario entre enero y junio de 2011 de acuerdo con el banco de datos del CINEP se presentaron 64 casos de detenciones arbitrarias imputables a organismos del estado 29 de ellas fueron cometidas por el ejército y 33 por la policía adicionalmente quisiéramos llamar la atención sobre el tribunal especial de garantías para los integrantes de la fuerza pública en este sentido las funciones de este tribunal especial serían de servir de control de garantías en cualquier investigación o proceso penal que se adelante contra miembros de la fuerza pública controlar la acusación penal para iniciar el juicio oral sin embargo nosotros consideramos que sobre este aspecto el este tribunal crea tiene un fin ilegítimo porque de todas maneras lo que pretende es que conozca de delitos independientemente de si tienen relación con el servicio o no o si violan bienes jurídicos de carácter militar adicionalmente esta norma tampoco es necesaria porque como lo venía señalando el camino sería fortalecerla la justicia ordinaria y no fortalecer el fuero un fuero que es de carácter personal independientemente de los delitos que se trate muchísimas gracias bueno para terminar queremos entonces señalar que también en el congreso cursa ya con cuatro debates una reforma que está denominada como el marco jurídico para la paz básicamente con un único artículo el proyecto de acto legislativo autorizará al gobierno para renunciar a la persecución penal de violadores de derechos humanos y de y de violaciones al derecho internacional humanitario con el argumento de la búsqueda de la paz que no fue posible con la utilización del marco jurídico para la desmovilización ya ampliamente conocido en esta comisión interamericana el proyecto el proyecto permitiría la selección de investigaciones es decir el gobierno recibiría la autorización para escoger qué hechos punibles se investigarían y cuáles no con lo cual habría una negación expresa del derecho a acceso a la justicia en los casos no seleccionados también el proyecto establece una priorización de casos que podría llevar a una dilación injustificada en el curso normal de las investigaciones cuando llegara la fiscalía a reiniciar nuevamente su investigación lo también preocupante de este proyecto es que el proyecto de reforma constitucional no define los criterios que permitirían la selección o priorización y estos sólo serían definidos por el gobierno nacional un año después de aprobada la reforma con lo cual la sociedad y gravemente ni el propio congreso tendrían como los elementos justificativos que permitirían dar tal autorización al ejecutivo y muy preocupantemente también en el tercer debate de la reforma de este proyecto se amplió la prerrogativa a los miembros de la fuerza pública ya condenados por violaciones de los derechos humanos entonces quiere decir que en las reformas anteriores no bastan para otorgar mayores garantías y prerrogativas a las fuerzas militares sino que aquí en este nuevo proyecto ya están introduciendo otra de esta misma naturaleza que generaría impunidad frente a todos estos planteamientos los peticionarios queremos a la comisión hacerle las siguientes peticiones muy respetuosas primero insistirle a la comisión que visite a Colombia tal como se había comprometido la anterior relatora para Colombia a fin de observar la grave situación de derechos humanos y evaluar el contexto en que se están produciendo las reformas y los efectos que tendrían en relación con las garantías de no repetición segundo que se pronuncie sobre la compatibilidad de estas reformas con la convención americana de derechos humanos y otras normas del sistema interamericano de derechos humanos y tercero que se solicite a la corte interamericana de derechos humanos que se pronuncie y evalúe si este tipo de reformas puede incidir en el cumplimiento de las condenas proferidas contra Colombia toda vez que en la mayoría de sus fallos se condenó al Estado por la violación de garantías judiciales al no haber adelantado investigaciones al haberse adelantado investigaciones en la jurisdicción penal militar por violaciones a los derechos humanos muchas gracias gracias a la representación de las organizaciones solicitantes tiene el uso la palabra la delegación del Estado gracias señor presidente muy buenos días el Estado de Colombia saluda a los señores comisionados a los señores peticionarios al personal de la Secretaría Ejecutiva a las organizaciones no gubernamentales al público y a los medios de comunicación presentes en esta reunión quiero resaltar especialmente que integra la delegación de Colombia el doctor Andrés González Díaz embajador de Colombia ante la OEA quien a pesar de no haber presentado sus cartas credenciales adelantó su viaje llegando en el día de ayer para estar presente en las audiencias que se van a celebrar hoy como una muestra de interés respeto y compromiso del Estado colombiano con el sistema interamericano de derechos humanos me acompañan igualmente en la mesa el doctor Sergio Jaramillo Caro alto asesor presidencial de seguridad nacional y alto comisionado para la paz encargado el doctor Rafael Nieto Loaiza miembro de la comisión asesora para la reforma de justicia penal militar el doctor Néstor Armando Novoa Velásquez director de nacional de fiscalías de la fiscalía general de la nación y el doctor Asad Hatter director de derechos humanos y derecho internacional humanitario del ministerio de relaciones exteriores quienes habla Carlos Iván Plaza ministro plenipotenciario de la misión de Colombia ante la OEA por último quiero aclarar que el doctor Sergio Jaramillo se referirá al proyecto de acto legislativo por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos de justicia transicional y por su parte el doctor Rafael Nieto abordará lo relativo al proyecto de acto legislativo sobre la justicia penal militar los que esto corresponde a dos iniciativas legislativas diferentes y distintas en el orden en que yo los presenté así participarán en la mesa gracias muy buenos días un saludo a los señores comisionados y a los peticionarios quisiera comenzar agradeciendo este espacio a nombre del estado colombiano de diálogo con la comunidad de derechos humanos para discutir un proyecto que verdaderamente es trascendental para el país como es el tratamiento y un tema de un tema realmente complejo como es el tratamiento jurídico de las violaciones producto del conflicto armado interno es un proyecto que cursa en este momento debates en el congreso como acto legislativo debe pasar ocho debates lleva cuatro ha sido ampliamente discutido ha sido discutido en audiencias públicas ha sido discutido en las universidades y el gobierno para el gobierno realmente es bienvenida esta discusión porque estamos hablando del tema más grave que tiene el estado colombiano como es el conflicto que dura ya casi 50 años una situación intolerable para todos los colombianos y una situación que es la obligación del estado tomar todas las medidas posibles para poner fin poner fin a todas estas décadas de violaciones e infracciones y poner fin por una parte evitando su repetición en el futuro y poner fin asegurando que las que han ocurrido en el pasado no queden en la impunidad y ese es el propósito del presidente Juan Manuel Santos es resolver el conflicto armado interno y como lo pensamos hacer como lo estamos haciendo primero llamando las cosas por su nombre uno no puede resolver un problema que no reconoce y por eso el gobierno y el presidente mismo ha hablado sin como decimos coloquialmente sin tapujos del conflicto armado interno el conflicto armado interno siempre ha tenido vida jurídica en las leyes e instrumentos jurídicos de Colombia pero el gobierno lo ha puesto en el centro del debate lo segundo es poniendo a las víctimas del conflicto armado interno en la primera línea el gobierno como ustedes saben pasó una muy ambiciosa ley de víctimas con el congreso en un debate muy amplio una ley que no solamente es una ley en el papel sino que ya está respaldada por una estrategia y por unos presupuestos muy importantes en un documento compres reciente se ha presupuestado aproximadamente 3.5 billones de dólares para sacar adelante esta ley de atención a víctimas y desplazados en los próximos 10 años probablemente un esfuerzo sin par en el mundo y una serie de estrategias para cambiar las condiciones en el terreno en las áreas rurales donde hemos tenido que vivir y sufrir el conflicto en estas décadas pero falta un componente y ese componente es tener un marco jurídico adecuado para el tratamiento del conflicto como tal vez algunos de ustedes saben la constitución colombiana de 1991 fue entendida por sus constituyentes por sus creadores como un pacto de paz y tiene unos instrumentos que van en ese sentido pero esos instrumentos a juicio del gobierno y a juicio de los miembros del congreso que promueven este proyecto no permiten por una parte darle un tratamiento adecuado al volumen de violaciones que han ocurrido en estas décadas ni tampoco tienen en cuenta los derechos de las víctimas lo que hace entonces el acto legislativo es poner al día ese propósito de paz del constituyente para alcanzar la paz de acuerdo con las obligaciones internacionales del estado colombiano y lo hace no comenzando de cero sino construyendo sobre una rica jurisprudencia que ha desarrollado la corte constitucional de Colombia en sus sentencias donde ha ponderado el valor el principio constitucional el derecho a la paz con otros derechos y en particular los derechos de las víctimas ¿qué hace entonces el acto legislativo? lo primero que hace es elevar a rango constitucional esa ponderación de la corte constitucional y elevar a rango constitucional por primera vez los derechos de las víctimas a la justicia la verdad y la reparación de manera que todas las partes involucradas en el conflicto respondan por esas infracciones y violaciones segundo establece un marco para una estrategia integral de investigación y sanción que permita con una combinación de diferentes medidas de judiciales y no judiciales con una serie de medidas complementarias lograr el mejor esclarecimiento posible de esas violaciones y lograr la reparación del universo de víctimas y de esta manera y por eso con respeto el gobierno considera equivocado el enfoque en un caso individual lo que trata de la estrategia es precisamente de tener un enfoque global sobre ese universo de violaciones para maximizar el número de víctimas que son atendidas y no continuar simplemente atendiendo unas pocas tercero el acto intenta alentar al operador judicial a priorizar y si es necesario seleccionar casos con criterios claros y transparentes para entender los patrones y los sistemas que han estado detrás de estas violaciones y para asegurar ante todo la investigación y sanción de los principales los máximos responsables de los crímenes de guerra de los crímenes de lesa humanidad se trata entonces de una visión de una estrategia integral una estrategia que se puede considerar una estrategia de lucha contra la impunidad en el contexto de un conflicto armado interno que ha dejado miles y millones de víctimas y en ese sentido no se puede considerar el punto de la eventual de la posible selección de manera aislada si se aplicara la selección en Colombia sería como parte de una estrategia que tiene como propósito atender y garantizar el máximo posible satisfacción de los derechos de las víctimas por último el proyecto separa garantiza la separación del uso de instrumentos de justicia transicional del buen funcionamiento de la justicia ordinaria tenemos algunos ejemplos en Colombia que van en contra de este propósito lo que ha afectado en algunas ocasiones el buen funcionamiento de la justicia ordinaria esos instrumentos son exclusivamente para tratar las violaciones producto del conflicto armado interno ¿qué hace entonces el acto? el acto trata de poner orden en la casa hemos tenido una serie de instrumentos de diferentes tipos transicionales en Colombia que como dice el presidente Santos son una colcha de retazos hay que tener un marco único hay que asegurar que las investigaciones no sean investigaciones atomizadas sino como y acá conseguimos con los peticionarios que permitan entender qué pasó que permitan visibilizar los patrones con un marco único con una estrategia integral que de la mayor satisfacción del mayor número posible de víctimas que permitan una transición adecuada a la paz con garantías de no repetición y por último que todo esto en su conjunto estas medidas en su conjunto lleven a un fortalecimiento del estado de derecho en Colombia de manera que esta situación que por décadas ha vivido el país no se vuelva a repetir jamás gracias muy buenos días a los señores miembros de la comisión interamericana a los peticionarios y a la audiencia la comisión que confirmó el gobierno fue una comisión ad honorem conformada por tres expresidentes de la corte constitucional colombiana los doctores Manuel José Cepeda Eduardo Montialegre y Jaime Córdoba Triviño uno de ellos además ex vice procurador de general de la nación el otro ex defensor del pueblo por mi y por un general retirado del ejército y uno de la policía se nos encargó que evaluáramos cuáles eran las necesidades en materia de justicia penal militar de forma que le diéramos una respuesta integral al problema esa comisión trabajó hasta la presentación de una propuesta durante la semana pasada propuesta que está siendo en este momento socializada con los partidos políticos y que en su momento consultó las opiniones de muy distintos sectores de la opinión pública colombiana incluyendo las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos con quienes hubo una reunión dedicada exclusivamente a oír sus opiniones acerca de la materia ¿qué dice esa propuesta? aunque quizás tenga que decir algo primero en relación con la primera de las reformas a las que se refirieron los peticionarios aquella que está consagrada en el artículo 12 de la propuesta de acto legislativo para la reforma a la administración de justicia y que establecía una especie de presunción en materia de justicia penal militar la posición del gobierno colombiano es que ese artículo 12 esa reforma debería ser votada de manera negativa en el Congreso de la República y así lo ha expresado pública y abiertamente de manera que sobre ella no me referiré porque esa ha sido la posición del gobierno y porque con la excepción de uno de los partidos de la coalición en el Congreso de la Mesa de Unidad Nacional todos los demás han admitido la necesidad de que no se dé más curso a esa propuesta así que me voy a concentrar en la nueva en la que ha planteado esta comisión y que tiene un tratamiento muchísimo más amplio que el que estaba antes recogido en el anterior intento de reforma a la Constitución tal vez hay que decir varias cosas uno lo que pretendía esta comisión era al mismo tiempo dar seguridad jurídica de manera que los uniformados en Colombia sepan con absoluta claridad cuáles son las reglas de juego en virtud del cual se debe evaluar su conducta en cada una de las situaciones bien en aquellas relacionadas con el conflicto armado bien en aquellas otras que son propias de sus funciones constitucionales y legales que no tienen relación con el conflicto como por ejemplo los de lucha contra el narcotráfico en el caso de las fuerzas militares o las propias de la seguridad ciudadana en el caso de la policía ese fue el primer punto ¿por qué llegamos nosotros todos a la conclusión de que eso era indispensable y en eso ciertamente diferimos de lo que los peticionarios aquí están señalando porque el análisis jurisprudencial hecho por la comisión en la que insisto participaron incluso tres presidentes de la corte constitucional incluyendo la jurisprudencia de la corte constitucional mostraba que las reglas de evaluación de la conducta de los uniformados no es clara y que los criterios de interpretación jurisprudencial son variables y se usan normas y criterios distintos para situaciones similares lo que ciertamente no genera de ninguna manera seguridad a la hora de definir cuál es la conducta correcta o incorrecta y para la hora de diseñar dirigir y evaluar las operaciones militares y policiales eso primero segundo se dice expresa y claramente en un texto constitucional lo que es algo ciertamente inusual uno podría incluso alegar que no es propio de la técnica constitucional cuáles son las conductas que no serán objeto de la justicia penal militar y hay un señalamiento expreso de cuáles son esas conductas que no deberían entrar nosotros nos dimos a la tarea de buscar otras constituciones que tuviesen un tratamiento similar no las encontramos y sin embargo y a pesar de ello consideramos que en el caso colombiano resultaba de alta utilidad ese señalamiento y así queda claro por ejemplo que la reforma supone que la justicia penal militar nunca conocerá de crimen de derecho a humanidad genocidio desaparición forzada tortura ejecuciones extrajudiciales aplazamiento forzado violación de abusos sexuales actos de terror contra la población civil y reclutamiento de uso de menores después se crea un tribunal de garantías yo creo que los peticionarios no han entendido bien que lo que busca es el tribunal de garantías ese tribunal de garantías no es un tribunal de fondo es un tribunal que no examina la conducta de fondo ni se pronuncia sobre ella por tanto uno no puede predicar en ello que hubiese un fin ilegítimo ni mucho menos es un tribunal que pretende dar garantías para que la acusación tenga sustento material y para que haya debido proceso a todos los uniformados en ambas jurisdicciones es un tribunal además conformado en principio por los presidentes de las altas cortes civiles así que bueno yo francamente digamos me sorprendo un poco cuando encuentro que haya quien piense que está mal generar un tribunal de esta naturaleza que no examina objetos de fondo solamente se preocupa de que la sustento de la acusación exista y que haya garantías procesales evidentes en ambas jurisdicciones ojo en ambas jurisdicciones para los uniformados uno tendría que además decir señor presidente que este es un tribunal que ejerce sus funciones de manera preferente no en todos los casos solamente cuando considere que resulta fundamental y que lo que hace es elevar las tareas de juez de garantías a un tribunal de más alto nivel son funciones que ya existen con los jueces de garantías lo que se pretende es elevar su nivel para ciertos casos específicos aquellos que sean escogidos por los miembros magistrados de ese tribunal que tendrán además las condiciones de jueces de las más altas cortes de la república y magistrados de las altas cortes también por último tendría que decir un par de cosas adicionales que me parecen fundamentales dentro de lo que se propone dentro de la reforma está la posibilidad de que se cree una jurisdicción especial para el juzgamiento de los policías reconociéndole su naturaleza civil y un código especial para ellos y tal vez hay que terminar algo con lo que me parece muy importante es que la comisión consideró que era indispensable asegurar la imparcialidad la autonomía y la independencia de la justicia penal militar y de manera que en esa dirección propone en forma absolutamente clara que la ley estatutaria no era un tema que pudiese ser regulado dentro de la constitución establecerá esas garantías de autonomía y imparcialidad de la justicia penal militar y policial y además regulará una estructura de un sistema de carrera propio independiente del mando institucional resolviendo así una queja permanente que sobre la justicia penal militar en Colombia había y era que el sistema de carrera que dependía del mando si bien la justicia penal militar no depende del mando no tiene ninguna referencia al mando y la última instancia de ese sistema de justicia penal militar es la corte suprema de justicia pues la verdad es que la carrera de los funcionarios de la justicia penal militar si dependía del mando militar o policial y aquí lo que nosotros proponemos de manera absolutamente expresa es romper esa liga esa vinculación entre la carrera y la estructura de la justicia penal militar y los mandos institucionales de manera que se garantice de manera definitiva la autonomía imparcial y la independencia y creemos que en esos términos de garantizar la autonomía de la imparcial y la independencia es difícil criticar cuáles son las funciones y competencias de una justicia penal militar en un país como Colombia muchas gracias muy breve presidente muy buenos días a los comisionados a los señores peticionarios lo primero que debo apuntar es que la justicia penal militar por supuesto no hace parte de la rama judicial del poder público pero por mandato de la misma carta está ceñida a los tratados y convenios internacionales a nuestra constitución y a nuestra ley por ende necesariamente está vinculada a principios como independencia imparcialidad autonomía y sujeción a la ley así lo establecen varias decisiones de nuestra corte constitucional de tal manera que en el marco de la reforma pues la fiscalía no se puede poner por razones obvias pero si direcciona su posición al respeto y al establecimiento de unas reglas claras que generen seguridad jurídica total no sobra decir que la fiscalía general de la nación tiene un plan que se denomina de impulso de casos especiales en donde nosotros estamos peleándole en todo momento la competencia positiva a la justicia penal militar entonces cuando nosotros consideramos que determinados casos no deben estar en el ámbito de la justicia castrense pues simplemente nos hacemos presente para solicitar y llevar hasta las últimas instancias este comité que se ha creado lo que pretende es evitar la dilación en el sentido de que si por el diálogo a nivel de este comité podemos solucionar y traer a la fiscalía general de la nación estos casos que consideramos son de la justicia ordinaria pues así lo hacemos de manera rápida la última ratio es provocar el conflicto de competencias que la verdad es un poco demorado en nuestro nivel gracias le agradecemos a la delegación del estado de Colombia su presentación también le damos la bienvenida al señor don Andrés González Díaz embajador representante permanente de la misión permanente de Colombia ante la organización de estados americanos yo me permitiría formular algún par de preguntas relacionado con estos proyectos de ley particular al estado pero será también bienvenida cualquier observación o comentario por parte de las organizaciones peticionarias y por lo que se refiere al proyecto de acto legislativo de las reformas a la constitución relacionadas con la llamada justicia transicional y tomando en cuenta lo que se menciona de que uno de los objetivos es asegurar según tome nota de que las violaciones en el pasado no queden en la impunidad uno de los objetivos esta situación que se menciona o previsión de que habría un cierto marco de discrecionalidad o de selección o priorización de casos y que esto podría implicar alguna renuncia a la persecución penal y si esto como lo estaría viendo el Estado atendiendo a las obligaciones internacionales previstas de investigar juzgar y sancionar las violaciones a los derechos humanos por otro lado en cuanto a las reformas relacionadas con la justicia penal militar le consultaría si la comisión de alto nivel que se ha constituido con ex magistrados constitucionales pero que también si estarían teniendo como referencia los estarían teniendo en cuenta los estándares establecidos interamericanos establecidos tanto por la comisión interamericana de derechos humanos como por la corte interamericana de derechos humanos relacionadas con la justicia militar o llamado fueron militar les consultaría a mis colegas si desean hacer uso el vicepresidente Felipe González bueno muchas gracias le agradezco a las dos delegaciones por sus presentaciones y también me permito dar la bienvenida al nuevo embajador de Colombia yo quisiera pedir a las dos delegaciones si pudieran aclararnos algunos aspectos que por lo menos a mi no me quedaron todos claros como antecedentes me refiero en primer lugar me parece que la delegación de los peticionarios y la del estado de Colombia han dicho dos cosas distintas puedo estar equivocado pero me parece que han dicho dos cosas distintas respecto de la priorización desde el punto de vista de los peticionarios se dijo que no había criterios para formularla desde el punto de vista de la delegación del estado se dijo que si los había aunque me parece no haberlos escuchado cuáles eran entonces yo quisiera que nos pudieran precisar al respecto también hubo una discrepancia entre las dos presentaciones que ya es una cuestión de apreciación entiendo claro no es solo de hecho respecto de si las iniciativas legales en curso implicarían o no una mirada global y sistemática del tratamiento del asunto los peticionarios dicen que no y la delegación estatal dice que si yo quisiera escuchar una mayor fundamentación dando las delegaciones al respecto en relación con la cuestión de la jurisdicción militar tampoco me quedó enteramente claro la situación entiendo que se presentó el proyecto y que el presidente de la república y la mayor parte de la coalición gobernante han sostenido que no perseverarán en esa línea sin embargo me pareció escuchar al final que de todas maneras continuaría esa 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 iniciativa legal de acuerdo a las dos últimas presentaciones que se hicieron por parte de la delegación del estado aquí le diría que me pudieran aclarar al respecto y quisiera decir algo también esas son las las cuestiones que yo tengo las preguntas pero de una manera general y por cierto sin pronunciarme sobre lo planteado aquí de manera específica porque encarecemos de todos los antecedentes al respecto de una manera general como saben ambas delegaciones el sistema interamericano de derechos humanos considera que la jurisdicción militar para que se adecue a los estándares internacionales y a la convención americana en particular debe estar acotada y en este sentido de hecho la tendencia en los últimos años en una serie de estados de la de la región ha sido más bien a la reducción de la jurisdicción militar yo no sé si va o no a significar este proyecto de ley en definitiva una expansión de la jurisdicción militar en Colombia pero creo que resultaría muy importante definir la manera que nos puedan explicar bien la manera en que eso se va a dar porque veo discrepancia entre las dos presentaciones y también en este sentido yo quisiera distinguir dos cosas uno es lo que se ha me refiero en términos a la posibilidad de que las autoridades estatales a distinto nivel normalmente a nivel de las fiscalías por ejemplo el organismo que intruye los delitos las investigaciones criminales uno es que esas fiscalías tengan un cierto nivel de la actitud para investigar o no ciertos delitos como es la tradición por ejemplo en el sistema del common law o también en alguno de los sistemas de justicia criminal reformados en América Latina pero otro distinto es que eso se extienda al área de derechos humanos que se extienda a violaciones de derechos humanos entonces ahí hay una hay una línea que es muy importante aquí los peticionarios han sostenido que por ejemplo pusieron varios ejemplos pero uno en particular que me llama la atención es el hecho de que dijeran que los tratos crueles inhumanos o degradantes podrían quedar dentro del ámbito de discreción para su persecución o no por parte del Estado eso quisiera saber también de parte del Estado en relación con la forma que se trata actualmente en el proyecto de ley gracias comisionada donde en términos de la ley de la ley There's a higher threshold to be met if we're going to meet the essential requirements of justice. So that was my general comment. And like my colleagues, I think it's also we have to be very careful as to what the criteria is. And we still don't know what the criteria is. There is that question mark about criteria. And the state spoke about legal certainty. But clearly a fundamental aspect of that certainty would be very clear criteria. So generally I was troubled about this notion of administrative convenience when it comes to justice. And I think that in terms of it taking precedence over what we would consider very normal or fundamental norms of justice. So that was my concern as to the balance between administrative convenience because we spoke about the backlog of cases and the sort of more fundamental aspects of the system. I also had a specific question about, and this again is just for clarity, about cases that may have already started in the system. How are these to be dealt with? Is there retroactive effect if these would come into play, if these new mechanisms come into play? And again, if there is retroactivity, that would be another concern in relation to the whole notion of further obstacles being placed in relation to the remedy. So that was something I didn't really hear. Perhaps it's not considered as yet, or perhaps I missed it. But that was something I'd be concerned about in addition to criteria. And finally to endorse Comisional González's concern about more information in relation to the military mechanism. We were told that it was off the table, but I would like to know whether there are concrete steps to demonstrate that it is actually off the table. Thanks, Comisional. Gracias, Comisional. Le daríamos a cada una de las partes un espacio de cinco minutos para contestar, en el entendido de que será bienvenida cualquier información adicional, complementaria, que se sirva a proporcionar por escrito. Tienen cinco minutos, por favor, las organizaciones peticionarias. Muchas gracias, señor Presidente. Con relación a las preguntas que hacen los comisionados, que agradecemos profundamente, quisiéramos señalar tres cuestiones. La primera, con relación a la justicia transicional, nos preocupa que se presente una suerte de oposición entre paz y justicia. Nosotros creemos que no puede haber paz sin justicia. En segundo lugar, la priorización y selección de casos implica considerar que unos casos son más importantes que otros y van primero. Y segundo, la selección implica que algunos casos no serán investigados. Esto significa una vulneración del derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, por un lado. Y en segundo lado, la renuncia a la persecución de algunos delitos. En segundo lugar, en lo que tiene que ver con los dos proyectos relativos a la reforma a la jurisdicción penal militar, tenemos que reiterar que la primera reforma se encuentra en este momento en curso en el Congreso de la República. Si bien el señor presidente y el gobierno nacional han señalado que esta reforma será retirada, ello no ha ocurrido, en particular porque el partido de la Unidad Nacional que se opone a ello considera que solamente accederá si en la nueva reforma es incluida una consideración sobre el fuero carcelario, respecto del cual también hemos levantado preocupaciones en este escenario, sobre que el mismo sería también una extensión ilegítima del fuero penal militar. Con relación a la segunda reforma, queremos reiterar que nosotros entendemos la reforma. Lo que no entendemos es por qué un miembro de la fuerza pública acusado de narcotráfico, acusado de violencia sexual o acusado de cometer delitos como homicidio, requiere un tribunal especial de garantías. No es un fin legítimo constitucional que los militares tengan un fuero personal, no es necesario para las garantías procesales y, por supuesto, tampoco es proporcional frente al resto de ciudadanos y ciudadanas cuyos casos son sometidos bajo consideración de la acción penal. Finalmente, con relación a la consagración expresa de algunos delitos que serían excluidos de la jurisdicción penal militar en la reforma, consideramos que esa exclusión taxativa no es necesaria, pero además sí puede generar confusiones, porque puede llegar a pensarse que algunos delitos, no incluidos expresamente como prohibidos de investigar por la jurisdicción penal militar, puedan ser asumidos. En segundo lugar, la principal preocupación es que este proyecto permite que todas las infracciones al derecho internacional humanitario sean conocidas por la jurisdicción penal militar. Esto claramente es contrario al derecho de acceso a un recurso efectivo de víctimas de infracciones al derecho internacional humanitario, contrario a los estándares interamericanos y, por supuesto, incluso contrario a los estándares hoy a nivel nacional, tanto legales como constitucionales como jurisprudenciales. Existe también una preocupación fuerte al fuero policial. Aquí se ha planteado que los miembros de la Policía Nacional son civiles. Si son civiles, que los investigue la jurisdicción ordinaria, pero si son militares, como establece la Constitución Política de Colombia, simplemente debe aplicarse la regla general. Es decir, que se conserve el carácter excepcional y restrictivo de la jurisdicción penal militar sólo para delitos que tengan relación con el servicio y cometidos en ejercicio del mismo y nunca para violaciones de derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario. En suma, nosotros consideramos, como lo consideran muchas organizaciones en Colombia, pero también incluso sectores del Estado que han manifestado su preocupación por estas reformas, las mismas significan un retroceso de más de 20 años en avances legales y jurisprudenciales en la restricción del fuero penal militar significa que justamente cuando la Fiscalía empieza a avanzar de manera extensiva frente a ejecuciones extrajudiciales, por ejemplo, o cuando empieza a avanzar en la identificación de altos responsables de violaciones a derechos humanos, la respuesta gubernamental es entonces la justicia ordinaria no nos sirve. Entonces tenemos que limitarla. Entonces los jueces militares debemos volver a conocer de los casos. Esto es un retroceso inmenso. Nosotros esperamos que, tal como aquí se ha planteado, esto genere un ambiente reflexivo que pueda considerarse esta reforma debido a que la motivación de la audiencia es justamente señalar las preocupaciones que generan para las víctimas de graves violaciones a derechos humanos. Muchas gracias. Tiene la palabra la delegación del Estado. Muchas gracias por sus preguntas, señores comisionados. Primero, muy rápidamente, unas breves aclaraciones a algunas afirmaciones de los peticionarios. El primero es aclarar que justamente lo que busca el gobierno es tener una estrategia integral que encuentre el equilibrio adecuado entre los valores y principios constitucionales y derechos de justicia y paz en futura legislación. En ese sentido, el gobierno no es cierto que el gobierno seleccione, el proyecto no pretende que el gobierno seleccione. Los críticos de selección quedan consignados en leyes de la República que se debaten en el Congreso y que aplican luego los operadores judiciales. Tampoco es cierto que el proyecto haya ampliado el espectro para incluir a miembros de la Fuerza Pública ya condenados en un debate posterior. Desde el comienzo se dijo que así como la ley de víctimas incluía a víctimas del agente del Estado, deberían también en procesos eventuales de carácter transicional participar agentes del Estado teniendo debida cuenta de la mayor responsabilidad que tiene el Estado sobre sus propios agentes como lo ha establecido en tanta jurisprudencia el sistema y la Corte Intramericana. Pero el punto crítico que hay que aclarar es el de la priorización y la selección. Porque a juicio del gobierno el argumento es exactamente al contrario de lo que están diciendo los peticionarios. Los peticionarios dicen si usted prioriza unos casos va a tener un efecto de desigualdad sobre otros. Y la pregunta es ¿Cómo investigar y sancionar de la manera más efectiva una grave violación en el contexto de un conflicto armado interno? Es de todos conocido, por ejemplo, que Colombia ha sufrido gravemente el desplazamiento interno. Los desplazados se cuentan en los millones. Entonces la pregunta es ¿Yo investigo el caso de uno, dos o tres desplazados? ¿O yo soy más efectivo concentrando mis recursos en los máximos responsables de ese desplazamiento de manera que ese derecho a la justicia se satisfaga para un mayor número de víctimas? Y nosotros pensamos que es así. Y no solamente es así en términos de la investigación judicial sino en general que el uso de una o la puesta en marcha de una estrategia integral de verdad, de justicia y de reparación va a permitir una mejor satisfacción de ese derecho de acceso a la justicia. Pregunta el comisionado González sobre los criterios. El proyecto habla de los máximos responsables de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad y los diferentes instrumentos que se desarrollen bajo esa ley por ejemplo en este momento ocurre en este momento en el Congreso una reforma a la ley de justicia y paz establece unos criterios que se están debatiendo en el Congreso de mayor responsabilidad de priorización de mayores responsables de graves violaciones y de aquellos casos que han tenido el mayor número de víctimas en un debate democrático y transparente como han recomendado los organismos internacionales competentes. A la pregunta de la comisionada Antoine muy interesante sobre la voluntad popular simplemente recordar que esto es un acto legislativo sobre el que el gobierno tendrá que en el futuro legislar y lo hará como dice su último párrafo cuando en el contexto de un acuerdo de paz y en ese momento veremos cuál es la voluntad popular y cuáles son los instrumentos más adecuados para poner en marcha esa estrategia. Eso no está ocurriendo en este momento. Lo que estamos haciendo es actualizando ese marco constitucional teniendo en cuenta como lo decía el presidente precisamente cuáles son las obligaciones internacionales de Colombia hoy en día de una manera que a nuestro juicio no correspondían al marco actual de la constitución. No tengo mucho tiempo para tratar de atender a todas las preocupaciones de ustedes pero voy a tratar de serlo más preciso en relación con la situación actual de los proyectos de acto legislativo. El proyecto viejo la posición del gobierno repito fue retirarlo y es la posición de la mayoría de los partidos que hacen parte de la coalición de gobierno en el Congreso el que se está oponiendo en este momento es el partido conservador no el partido de la U que pretende que haya un reconocimiento de centros carcelarios especiales para los uniformados pero lo que es seguro es que con las mayorías actuales ese proyecto no va a ir más no se puede retirar por parte del gobierno no da la estructura constitucional para eso hay que permitir que se hunda en el trámite el gobierno no lo puede retirar eso primero segundo si la comisión efectivamente miró los tratados internacionales en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario y la jurisprudencia internacional en la materia y sobre esa base formuló recomendaciones nosotros consideramos que no hay nada en la propuesta de la comisión que vaya en contra de lo que los tratados dicen y me parece que ese es un elemento que es fundamental tercero en relación con el tribunal de garantías consideramos que todos los ciudadanos necesitan garantías de eso no cabe la menor duda y que uno no debería oponerse de ninguna manera a que se le aseguren esas garantías al debido proceso a cualquier ciudadano y tampoco podría uno oponerse a que se lo garanticen a los uniformados que tienen los deberes constitucionales especiales que tienen además el privilegio de usar la fuerza y eso genera unas responsabilidades enormes y que además ciertamente ponen en riesgo su vida de integridad física permanentemente de manera que las garantías que va a dar el tribunal son necesarias y son importantes y no el narcotráfico nunca sería de competencia de la justicia penal militar no hay nada en esa propuesta que se pueda entender de esa manera así que sabiendo pues que no hay más tiempo y que desafortunadamente no se pueden atender las otras preocupaciones simplemente aclaro los temas que creo que son los más importantes en las preguntas por ustedes formuladas muchas gracias gracias tanto a la representación de las organizaciones peticionarias como a la delegación del ilustre Estado de Colombia por su participación la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estará atenta a recibir cualquier información complementaria por escrito que se sirvan presentar y dará seguimiento al tema del derecho a un recurso efectivo para la investigación de graves violaciones de derechos humanos en Colombia muchas gracias reanudamos a las 10 y cuarto